¡Levanta tu bandera! No importa lo que pase, en la tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová. La tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová.